El sector de trabajadoras domésticas representa el 6,1% del total de las personas ocupadas en nuestro país, de las cuales 7 de cada 10 realizan tareas domésticas, mientras 3 de cada 10 realizan tareas de cuidados. Se trata de un sector fuertemente feminizado, más de 100.000 mujeres uruguayas trabajan en él, siendo una ocupación femenina en el 99,4% de los casos. Si bien han habido avances desde la aprobación de la ley 18.065 sobre el trabajo doméstico, normas para su regulación, aún persiste el déficit de trabajo decente en ese sector. En estos últimos años ha sido sumamente significativo, es decir, ha más que duplicado la incorporación de las trabajadoras domésticas en la seguridad social. La inscripción al BPS se ha multiplicado enormemente, aunque todavía nos queda un 48% de mujeres que sabemos que están trabajando en el trabajo doméstico, que aún no están inscriptas. La realidad de las mujeres que trabajan en el sector doméstico es disimil en distintos puntos del país. En las regiones noreste y litoral oeste, donde el porcentaje de mujeres ocupadas en este sector es mayor, es donde el salario promedio por hora y el porcentaje de aportes a la seguridad social es menor. En particular, en la región noreste, estos valores son todavía más bajos. Mientras tanto, en el área metropolitana se alcanzan valores más altos de salario. El sueldo del trabajo doméstico es más bajo que el sueldo promedio del resto de las trabajadoras en otros sectores. Y también nosotros encontramos diferencias en relación a los distintos departamentos del país. Es decir, en los departamentos del sur y área metropolitana es donde encontramos mayor cantidad de trabajadoras domésticas en el BPS y mejor remuneradas.